Scrawling through the vents, that's fine, uh oh Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor Y supongo que después de ver este vídeo estarán todavía mejor Mmm, bueno He creado, ¿eh? ¿vale? He creado el primer mapa de Sister Location para hacer el mapa 4D ¿Lo he creado yo? ¿O qué vamos? Mmm, alguien tenía que crearlo en algún momento Vale que no soy el mejor modelando, pero alguien tenía que crearlo Mmm, bueno, algunas áreas están mejor que otras, eso sí El link de descarga lo tendréis en la descripción Y bueno, os voy a enseñar un poco el mapa Me voy a sacar ahí fotos Voy a hacerlo en persona Porque en la Scooping Room hay una cosa que no se puede mostrar con la foto La Scooping Room que por cierto Como me la pasan, no la creé yo Mmm Bien invisible porque No sé qué hizo el creador Mmm, para Para fusionar las luces Y la habitación Mmm, es que la Scooping Room es muy rara De verdad A ver, ahora la vuelvo a hacer visible Le hice invisible porque Las luces Porque las luces Mmm, molestan un poco a la hora de editar Se ve en la animación pero Molestan a la hora de editar También he hecho invisible el resto de luces que coloque yo Pero bueno La Scooping Room En mi opinión Es la mejor sala De todo el mapa ¿Por qué? Ahora no veréis Mmm, como ya he dicho El creador Lo hizo muy raro A ver La Scooping Room es un objeto Y luego el Scooper Es otro Y el resto de la habitación No se puede editar Nada Si seleccionáis esto La Scooper Controller Lo muevois ¿Veis? Es que es rarísimo Se mueve Se mueve tal Y como en el juego Sin necesidad de que Vayamos articulando Pieza por pieza No Solo echamos esto para adelante Y ya tenemos Ya tenemos el movimiento Ahora vamos a hacer una pequeña animación A ver Uno, tres segundos ¿Qué segundos? Diez fotogramas Ay, espera Estoy tonto Tengo que cerrar eso Y ahora A los veinte Sí, ahí Nos colocamos aquí Y Cumple la función Eso no os preocupéis Le dais a aceptar Y punto Hice un arreglillo En las luces Porque Porque si no No hacemos nada Con el mapa Pero bueno Es Lo mejor del mapa La Scooping Room En mi opinión No se si es la vuestra Pero en la mía Sí Repito que a vosotros Os vendrá Que Como que no se vea La Scooping Room Podéis solucionarlo Dándole aquí Pero aunque a vosotros Aparecerá invisible No va a existir La Scooping Room Y por qué saco el mapa De Exister Location Aquí individual Por qué No saco más cosas Porque Creé un vídeo Que puede que Algunos de mis suscriptores Lo hayan visto En el que seque Todos los reeks De Fennichat Trevis Para ser más 4D Todos Del 1 al 4 Y algunos El Sister Location Y algunos Personas adicionales Pero lo tuve que borrar Porque Casi ningún modelo Lo había hecho yo Y los creadores Podían demandarme Bueno Vamos a seguir Bien nosotras Que no voy a enseñar Solo una Esta la habéis visto Nada más empezar el vídeo En el modo de control primario Que tiene varios detalles Hasta la máscara de NER Y ahora El Circus Control A ver Por qué No se mueve Esta sala Si Puede que la hayáis visto Porque Hay por ahí Un mapa De Exister Location Circulando Pero Es que No esta completo Es solo Esta sala El Circus Control Entonces Yo he aprovechado Ese cacho Porque Me daba un poco De pereza Hacerlo en cero O puede ser sincero Me daba pereza Bueno Que lo he utilizado Para hacer el mapa entero Un cachito Más Que se agradece O puede ser Las salas Que me han pasado O que he descargado Y las que he hecho yo Muy bien Solo hay Tres salas Que me hayan pasado No creo que Tardes mucho Me han pasado El Circus Control El ¿Cómo se llamaba? Esto El Un lado de control primario Y las Q5 Todo Todo lo demás Lo he tenido que hacer yo Bueno Un poco de pérdida Pero lo he tenido que hacer yo Bueno Los escenarios No era muy Muy difícil Hacerlos Solo es La sala Y un escenario El Valora Dios me trago Valora Galeria Este mapa Aunque No todas las salas Las haya hecho yo Ha costado trabajo Porque casi todas las salas Ya se ha hecho Ha costado trabajo Así que por favor Agradeciármelo con una suscripción Esta sala la he dedicado yo No sé que opináis vosotros Pero a mi me ha quedado Pero en mi opinión Me ha quedado bastante bien Es la Drake Room La sala de la noche 3 De hecho Esta es La tablet esta Donde Va a ir solucionando los errores Aquí es donde está Funtime Freddy Todo esto que estoy diciendo Lo entenderá Más la gente Que haya visto el juego En el sensor Hay una cosa que he creado yo Que vamos Me ha quedado Genial Esto Como no El Handunit Bueno así lo llaman No sé como se llamará Pero La gente lo llama Handunit Bueno Ya habéis visto que Es igual Os dejaré una foto Por aquí arriba Pero es que Es igual De lo que he creado Es lo que mejor me ha quedado Bueno Aquí tenemos el ascensor completo Que también tiene Sus luces Tiene Las cañerías Los posters Este me lo tuve que currar un poco Porque A diferencia de este No estaba Ahí para que Es que agarra una foto Admito que no me ha quedado muy bien Vale No es tan fácil Hacer un poster Cuando No tienes ninguna foto Cuando no tienes Muchas fotos Que se le parezcan He creado hasta el ventilador Y las luces estas Que en realidad Son decoración El ascensor Como podréis ver Tiene aquí Dos luces Que están Invisibles Las puertas Funcionan bien ¿Veis? Se abren perfectamente Con un movimiento normal Aquí no lo podéis ver Pero en realidad Esto de aquí Este recuadro Que tienen las puertas Son cristales Tarda un poquito En realizar Eso lo digo También las ventanas Estas de aquí Aunque reflejan Más Que otra cosa Más que Ser transparente Reflejan Y Si os digo La verdad En el hand unit En el cosa esta Como es cierto El movimiento También es bueno Son tanto iguales Que en el juego La etiqueta Esa de Mike No pensé Que me fuera No pensé Que me fuera A quedar Tan bien Esto El hand unit Lo hice Individualmente Del ascensor Luego solo añadí Una sala Que fue La última Sala Que tuve que crear Que Me ha llevado Su tiempo Porque son Varias salas En una Si veis Un mapa Os saldrá Como private Pero los que Hayan jugado Al juego Salgan O los que hayan visto Escenas del juego Sabran que es La sala De la noche secreta O como se ha visto Ahora También de la noche Personalizada Esto Las bolas de papel Aunque se vean Así En realidad En el Renderizado Se ven Más como Bolas de papel ¿Veis? Hay bolas de papel Todas jolgadas El ventilador Y los monitores Lo he cogido De otro mapa Eso lo admito El peuche También Solo le he hecho Unas modificaciones El vaso Lo he hecho yo Y las cañerías Y el altavoz Y el teclado Lo he hecho yo Vamos Casi toda la sala Lo he hecho yo También he hecho Las puertas A ver Es que si estoy Atravesando un objeto Se mueve más lento Las puertas Son como Las de Final Fantasy 1 No las he sacado Del mapa Directamente Las he hecho Vale Vale La textura Se me he cogido Pero La puerta La he hecho yo Esta sala También es de las Que mejor me ha quedado Y no es porque Puedes parar el vaso Eso Que se ve ahí Medio azul En el render No se nota mucho Vamos Casi nada También depende Del ángulo Hay un ángulo En el que se nota Más que Está ahí Medio azul Ah y Bueno El Phantom Auditorium Que es donde estamos Es prácticamente igual Que el valor A la gallery Pero El parts and service No Bueno Tampoco es que se pudiera Hacer mucho El parts and service Solo si había Una cinta transportadora Si había algo Más No se que puede ser A ver Veamos el render Pues si Se ve bastante bien Si queréis Podéis Apagar Deshabilitar las luces Que para el que no lo sepa Se hace A ver Si el circulito este de arriba Es Para hacer que no se vean Durante Durante el trabajo El de abajo será Para que no se vean En la animación Entonces si queréis Apagar las luces Y hacer aquí Una animación Con Con un foco Para que Para Ya Para hacer Ahí una animación De como Como en el juego Que se ve ahí Una linterna De ya Phantom Freddy Yo os dejo libertad Para hacer lo que queréis Con el mapa Si queréis modificarlo Para mejorarlo No me voy a molestar Admito que no soy Muy bueno modelando Y bueno Ese ha sido Prácticamente Lo más importante Del mapa Como he dicho El valor de la galería Es igual que el Funtime Auditorium Solo cambia el lugar Con el escenario Y el Cerco Galería también Tiene demasiados nombres Este mapa El ascensor También He hecho Un conducto Como se puede ver Aquí Si clicáis Esto de Ascensor Se va a mover De arriba a abajo Uy Donde lo mío Y bueno El link descargado En la descripción Y espero que os haya gustado He sido la primera persona Crear el mapa completo Darle like Favoritos Y suscribiros Por favor Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós